Esa chimenea, que bonita Yo tengo una buena amiga, le dicen la chimenea Le dicen la chimenea, yo tengo una buena amiga Así me... La chimenea, le dicen la chimenea La buena amiga Porque le rima la lumbre a todo aquel que la vea Y porque va en la mambo al ritmo que me marea Le dicen la chimenea Porque chimenea, porque chimenea Le dicen la chimenea, porque chimenea, porque chimenea Le dicen la chimenea, el diablo que se lo crea Esa chimenea La muerta murió de flauta Y el diablo de sarampión, y el diablo de sarampión La muerte murió de flauta Eso dice Y el diablo de sarampión, la muerte murió de flauta Por eso baila papá Porque le da comezón Y cuando va navegando Le gusta hacer el timón Le dicen la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dicen la chimenea Porque chimenea Le dicen la chimenea El diablo que se lo crea Este es el nuevo bologo Que se baila diferente Que se baila diferente Este es el nuevo guapaño Este es el nuevo guapaño Que se baila diferente Que se baila diferente Este es el nuevo guapaño Y el agua se ganó Sin querer ser imprudente Solo queremos tocar Ahora que baile la gente Le dicen la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dicen la chimenea Porque chimenea Porque chimenea Porque chimenea Le dicen la chimenea El diablo que se lo crea ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!